En Santo Domingo, en la media luna de la Comuna Parque, terminó con éxito el Champion, en donde 10 colleras se disputaron en 4 series clasificatorias el Premio al Campeón de los Campeones. Este rodeo, organizado por el Club de Guasos Corraleros de Santo Domingo, patrocinado por la Municipalidad, contó con la participación de 35 colleras en cada una de las series clasificatorias, disputándose los 3 primeros lugares, entre competidores provenientes de Melipilla, Casablanca, Bucalemus, Enrique, Rapel, El Tavo, La Manga, Cartagena, Litueche, por mencionar algunas. Después de dos días de competencia, los ganadores del primer lugar fueron la pareja conformada por Pedro Huerta y Andrés Villavicencio, pertenecientes al Club La Manga, quienes salieron vencedores tras los 16 puntos realizados. En la oportunidad, el concejal y socio de la Agrupación de Guasos Corraleros de Santo Domingo, Eleodoro Meya, nos dejó su impresión respecto de este tradicional deporte en la comuna. Creo que hemos hecho un rodeo económico pensando en la unidad, en la convivencia, en el deporte, y porque se mantenga las tradiciones, especialmente en esta comuna, que nosotros lo sentimos muy realizado, la gente también, así que estamos esperando, ojalá que Dios quiera los ayude, que algún día esto pueda ser municipal, y que lo estemos más cerca para que la agrupación ejerza este deporte aquí en esta mea luna. Este rodeo tuvo una gran cantidad de público en general que llegó a presenciar este fin de semana el tradicional deporte, donde los Guasos, con sus mejores aperos y caballos corraleros, dieron todo de sí para participar en la serie de campeones. Después de correr el cuarto animal, los ganadores del segundo y tercer lugar fueron la pareja conformada por Manuel y Francisco Ampuero, Fernando Segura y Eduardo Segura, respectivamente, ambas pertenecientes a la agrupación de corraleros de Santo Domingo. Para el alcalde, Fernando Rodríguez Larraín, es importante apoyar este deporte. Un rodeo muy, muy bonito, con muchas collaras que están participando, donde la municipalidad, por supuesto, siempre patrocinia este tipo de eventos y ayuda, porque realmente para nosotros es fundamental promover y rescatar este deporte nacional y las culturas de las raíces de nuestras zonas rurales de Santo Domingo. Quien también destacó la realización de este deporte fue la diputada María José Hoffman, quien felicitó a los participantes. Y me gusta mucho que la comuna de Santo Domingo siga trabajando por mantener y por potenciar este tipo de actividades tan tradicionales para nuestro país. Así que felicitaciones y por supuesto tengo que invitar a todas las familias santodominganas y que participe siempre a esta actividad y a que apoye al gran sacrificio que hacen nuestros huasos corraleros. La agrupación de huasos corraleros de la comuna Parque la conforman 40 socios activos, quienes ya están preparando un nuevo campeonato de rodeo libre que se desarrollará en septiembre. Al finalizar, se realizó la entrega de premios a los ganadores, como asimismo las reinas del rodeo bailaron una cueca con los ganadores.